malta levadura lúpulos agua y un sueño por delante es la fórmula perfecta con la que nace la cervecería artesanal moro potente y nicaragua la iniciativa surgió de una reunión familiar y la experiencia de josé marcel sánchez en la microbiología la idea surge un día de barbar de barbacoa aquí en nuestra habitación verdad aquí en la casa de mi suegro estábamos aquí una barbacoa familiar y por qué no hacemos nuestra propia cerveza con mejores calidad mejores mejores ingredientes mejor esto y lo otro primero que se me ocurre realmente y yo está como perdón la palabra cómo se hace cerveza entonces me dice bueno me dice él acaba de venir a eeuu había visto este diferente otras culturas y me dice sencillo comenzamos el proyecto y al final pues logramos lo que tenemos marcel pasó de la cocina de su casa a 200 puntos de ventas gracias a la calidad con la que elaboran su producto esta es la primer cerveza que hicimos en moro potente mi socio eduardo y yo le hicimos en la cocina de la casa y es la cerveza que más vendemos a nivel nacional se llama lado oscuro y es producto de una equivocación si en serio yo estaba haciendo otro estilo de cerveza pero como lo hacíamos en la cocina de la casa yo hacía mis cálculos a mano y me equivoqué en un cálculo y entonces le pusimos más malta de lo que teníamos que haberle puesto y resultó ser esta cerveza hoy por hoy es la cerveza que más vendemos es tal vez la cerveza con la que más se nos identifica esta cerveza negra pueden ver la espuma y una característica de una buena cerveza es espuma cremosa que no parezca agua de mar sino que sea cremosa que sea densa y si se fijan que permanezca en el vaso este negocio actualmente emplea a más de 40 jóvenes de la zona que sin ninguna experiencia decidieron ser parte de este proyecto innovador pienso que no va a ser cualquier persona que va a venir y depositar si se fijan la mayoría de nosotros somos jóvenes y van a depositar el crecimiento de una planta como vamos ahorita en nosotros pues en personas jóvenes que igual no tenemos experiencia en cervecería ni nada lado oscuro guanquillán pal jefe 19 día y lola son los cinco tipos de cervezas que ofertan teniendo gran aceptación en el mercado nacional de cerveza moro potente no pretende promover el consumo irresponsable del alcohol es para disfrutar con las familias y amistades sin caer en la embriaguez y que nosotros pensamos que podemos compartir alegremente en familia o con los amigos verdad porque también con los amigos podemos compartir pero sin necesidad de llegar a los extremos de la embriaguez nosotros consideramos el alcoholismo como una enfermedad y no promovemos que el nicaragüense continúe enfermándose verdad o llegue a enfermarse por consumir moro potente nosotros invitamos a todos los consumidores que prueben moro potente que consuman moro potente para que disfruten de un nuevo sabor de cerveza y que puedan compartir alegremente con su familia este negocio es inspiración para jóvenes que tienen el sueño de crecer y escribir su propia historia y 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